¡Suscríbete al canal! De tres cosas muy importantes La primera, obviamente, culos hermosos Podemos ver a la lindísima Cherry Pup Digo, a la lindísima Cherry Pups La segunda, son balazos, matar cholos Cabrones de Monterrey, güey, güeyes de Tepito Oye, qué puta madre, gente del pinche gueto Y la tercera, enanos chinos, güey Así es, enanos chinos que se ponen brasieres O no sé qué verga ¿A dónde se va a ir la puta historia de estos juegos? Ay, no, Cherry Pup, no hagas eso Vamos a la historia, no quiero que vean ese culo Porque van a tirar la chele antes de que comience el gameplay Y ya saben que mis gameplays El motivo principal es Que tienen el semen al final de cada episodio Así que, no quiero chele al comienzo Vamos a hacer el episodio número 2 Solamente espero que en este episodio El Twin Dragon Parte 2 Veamos lindos culos, por supuesto Y bueno, claro que sí Uno que otro pinche chino con brasier o tanguita Que sepa karate, kung fu o lo que sea Me vale verga Solamente que me haga reír Y complazca mi set sexual ¿Y güey, aguanta ese sexual eso? No lo sé Vamos al Twin Dragon Parte 2 Ay, ay, ay Esa cherry culo Cherry culo Digo Digo Ay, que estoy pensando Cherry Pongan atención Kim Bong, Kim Bong se llama el puto Sobre gustos No hay nada escrito Ay, ay, ay Cherry Digo, Cherry Pong Ok, ok Tan rápido Verga, la camisa buchona No es nada más el arma Sino también la camisa es buchona Verga, bueno, mames Pinche tailandés, güey Pinche tailandés, güey Baby chair Which squiggle means exit in Asian That's not Asian, Tony Maybe it's a puzzle What the fuck? They prefer even the most basic things Verga, un mono? Que verga, es un pinche simio? Where you going? It moved on its own Maybe Kim wants everybody to look up to him Just stay up there I think whoever's on this floor Ain't going to wish us well You don't have to control them, Tony Who has to do with other people's shot I don't have faith in them Ja, su puta madre La camisa, güey Louts, who? Keep cool, baby I'll try not to shoot them hard Ah! Wrong doors, Tony Turn around Oh, Christ Oh, kill him Verga, la puta greña, güey Ya empezamos con los vergasos tan rápido I am overstimulated, Tony I want to go home Baby, you're the first stop I just need you to get one I can't shoot you Vergas, güey Cómo me agacho, güey Cómo era? Ok, ok, ok Ahora lo entiendo Chino de mierda, güey Chino pelón Ay, chery popas Qué diga, chery puchas Mira, mira Nomás vean el culo de la chery Quítate, pinche shiny de mierda, güey Ey, qué vergas, güey Cómo me cabrón Dejen cargo el arma Bien, macizo Más cabrón esa, la verga Ey, y el otro cabrón desapareció No, nada más Esos pezoncitos Dale unas lambiditas Agua, chery puchas Tápate los oídos, mi amor Tápate los oídos, chery puchas Ah, mi amor Yo te hablo como se me da Mi puta gana, chiquita Verga, güey Qué pedo Ey, no mames Ese cabrón es inmortal O qué pedo, güey Está bien, güey Lo voy a rifar Ah, güey Qué vergas con el cabrón ese ¿Vieron cómo saltó? Ah, la verga Lo rematé Pero pasado de verga, eh Y la chery puchas Ven para acá, mi amor Venla cómo se le mueven las tetas Dile nada más Cuídate, mi amor No le hagas de pedo Esta noche te toca Oh, la verga Aguanta, estoy cargando el arma Uy, yo no traigo Uy, el cuernito A huevo, a huevo, eh El pinche pistola Toma tú, puto chino A la verga, güey Verga, güey El güey de Far Cry Qué chingados hace aquí, güey Eh, le pegué, cabrón Dos veces al puto gato De la suerte Este güey se me cae Muy feo Qué pedo, güey Este cabrón Qué vergas con el oriental Eh, cherry puchas Qué chingados haces A huevo Dame los billetitos, güey A nadie le cae mal A los billetitos, ¿no? Ni al pendejo Este pobretón Al pinche Tony, no sé qué vergas Tony Cogelón No, no, como se llame Ah, ¿qué diablos es esto? ¿Monopolis? A la verga, chino Pinche dinero chino Qué vergas, güey Turgrics, mongoles En billetes falsos Espérame, Tetona No le hagas de pedo Igual de falsos No le hagas de pedo No le hagas de pedo No quiero matar Las culonas Huevo, huevo No mames Pinche buchón Oh, la verga No mames ¿Vieron cuánto aguantó Ese puñeta? El gato, el gato, el gato No mames Le quiero pegar al gato Quítate pinche cherry puchas No mames Por poco que te mato, mi amor A la puta no la puedo matar Qué vergas Qué vergas ¿Cómo que la puta no? ¿Vieron estos culos que salieron ahorita? Ojalá que este cabrón Se pueda coger a una En algún momento Pura cabecita le di No estoy hablando la del pito Estoy hablando la cabeza Del oriental Verga Ey, cabrón Traen ya chaleco Los putos Agua cherry puchas No me pongas nervioso Este pendejo ¿Dónde salió a la verga? Puto tailandés Qué vergas Con el tailandés ¿Y las putas Qué onda? Ay, las balas Qué pendejo soy, güey No mames Este cabrón Ese pasa de verga Toma en la pura chompetilla, güey Verga, güey Creo que se me quedó uno pendiente Ay, esta putita, ¿eh? ¿No será Trabucón? Toma, culero A la verga Chinga tu madre Tú, güey Ese güey era un niño Güey, no mames Vean aquí la putona esta Ay, ay, ay Ese pinche chinito Se cogía todas Yo creo, cabrón Mientras estoy jugando, güey Me estoy agarrando la verga Con la otra mano Ya que este juego Lo juegas con una mano Me encanta Verga, güey Qué cagadero hice, eh ¡Tony! ¡Córrele, Tony! Ah, mames Pinche Tony Serás pendejo, Tony 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 ¿Un perro callejero? ¿De qué estamos hablando, güey? Atención Ensayo Tiro de la cabeza, güey ¡Ese fue a tu puta madre! ¡Tuvo bueno, viejo! ¡Tuvo bueno, viejo! Tranquilo A huevo Voy a tener que empezar a La putona no la puedo matar Venga, tu madre A ese cabrón Le tuve que jalar machín ¡Ey! ¡Qué vergas con el chino! Hijo de tu puta madre, güey Es italiano el cabrón Verga Aquí tenemos todo el pinche ¡Ve! ¡A la verga! ¡El cuernito Armani! ¡Feliz cumpleaños, güey! ¡Déjame, güey! ¡Dámela, dámela, dámela! ¡Rómpe la, pendejo! Finalmente tenemos el cuernito Armani Y sales con esta mamada, cabrón ¿Qué pareces chinas a la verga? ¿Qué es esta mamada, güey? Verga, vamos a ver a la tecona de nuevo Aguas, aguas Falta el puto del machete Creo que rompí el gato Sí, 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 sí La puta ballena ¿Qué onda, güey? ¿Dónde está la ballena tetona? ¡Qué pelo, güey! Toma la verga en el pito Le di a ese cabrón ¡Ve, güey! ¡Este frikin' dragón Es una real seguridad ¡Ve, güey! Le voy a disparar a esa madre No, este güey es una verga Con la arma, eh No, más que ahí se pasaron de verga Me lo pusieron muy rápido esa madre Oh, creo que no lo puedes hacer un solo tiro, güey Yo creo que es para que Te estés enfrentando con esos puñetas ¡Ya, ya estuvo bueno, cabrón! Ahí está Ya, con eso era para que se hubiera caído el puto dragón No hay balitas Silenciamos a Roy Para que sigas disfrutando el huevo Oh, ¿quién es el Roy? ¿El pendejo ese que traigo? Sí, espero que sí, güey Yo quiero ver tetonas, güey Quiero ver culonas, güey La cherry puchas Se fue a la verga Me abandonó la fija de la chingada ¡Huevo! Ahora sí me la va a retirar Verga, güey ¿A los huevos, dice? Estoy disparando a los huevos como mi hijo mi hijo ¡Ay, no mames! Espárame tú, cabrón Hijo de tu puta madre Se ha podido desalajar por las putas escaleras en verga Tiene que irse por el dragón a huevo, ¿no? La camisa, güey La camisa, las botas, las botas Tira en secuencia A huevo, creo que con Toma la verga, güey Les descargué Todo el pinche cartucho Otro cholo, güey Ese cabrón sí era de pinche podaca, ¿eh? ¿Lo vieron? Me vendría bien Ok Oh, la verga Esto no es nada Esto no es nada Podría estar de cabeza Pero estoy cabrón, güey Este gato El gato El gato es importante, ¿eh? Hace mis huevos, culero De hecho debería gastar tantas balas, güey Gasto muchas, muchas Les pego muchas balas a los putos O sea, cabrón Verga, ¿de dónde sale tanto puto chino? No entiendo, güey O sea, este es el pinche segundo episodio que hago Pero me acuerdo que en el primer episodio Maté un vergo también Quiero ver más culos, güey No es cierto Miramos más culitos hace ratito Ahorita Este verga todo así Este verga ¿Qué te crees, gato? ¿Qué vergas tú? Verga Esto ya hablo matado como un millón de chinos, güey Sin balas Sin balas No hay pedo Traigo el arma de buschona Y justo su puta madre Esto no acaba Ay, cherry pucha Digo Cherry culo ¿Qué te voy a llevar, mi amor? Y te voy a dar una santa culida Que no se te va a olvidar En tu puta vida Ey, le pegué nomás ¡Oh, la verdad! ¿Cómo le pegué al cabrón? Dos nada más Toma, cabrón Pinche clinchon pan, güey A chingar a tu madre Tú y tu puta espadita, ¿no? Ay, tú culero Tú ponte a hacer tus pinches bebidas Que mamas el palo acá, cabrón Te mató, culero Venga, güey Machete, güey Pinche machete No mames Decidí que éramos amigos, cabrón Joder, tú pinche Claro que sí, nalguitas Yo le diría nalguitas ¿Cómo le dirían ustedes? Díganme en los comentarios ¿Cómo le dirían a las cherry puchas, güey? Yo le diría nalguitas, güey Malbotas, güey No va a faltar el pinche chila, güey ¡Wey, qué vergas! Sigue así como por seis minutos Ya se darán idea O ya se dan una idea, güey A la verga A la verga A la verga, puto enano chino Güey, pinche chino Es como Goku Mira tu madre, pinche viejo pendejo ¡Ja, ja, la verga! Pinche chino loco, güey Las tetitas Perdón, tenías la dificultad del molesto La cámara lenta ayudará Las balas Venga tu madre, tú y tu compa A la verga ¡Totas, a la verga! Verga, esquiva las balas El hijo de su perra madre Verga, esta madre va a estar Toma, pinche tetitas, güey Pinche chino tetón Verga, le queda un vergo de vida Al puto, güey Un vergo de vida Su madre, pinche Este pendejo ¡No, pinche tetón! A la verga, güey Está bien pasado de verga este viejo, güey Ese hijo de su puta madre Esto lo voy a poner en los pezones ¡No mames, cherrypuchas! No tengas miedo Los pezones Lo voy a tirar al cabrón ¡Ay, no mames! Pura cara la disparé, güey A una sin cámara lenta Al cabrón, güey No le puedo pegar El puto, güey Es súper rápido para mí Nada más alcanzo a ver Sus pezones Es cuando se teletransporta Si tenía el cuerno de chivo ¡A la verga! Lo alcancé a agarrar Rápido, rápido ¡Ey! ¿Cómo cambió el arma? No le he bajado casi vida Al cabrón, güey Debe de haber una manera Que le... ¡Ah, huevo! El arma, el cuerno, el cuerno ¡Chinga a su madre! Pinche hijo pendejo Pinche rapero ¡Ándale, hijo de su puta madre! ¡Ándale, cabrón! ¡Pinche viejo pendejo! ¡No que no! ¡Él es que fue de su perra madre! ¡No que muy pesonzudo, puto! Aguas, aguas Casi le pego a la cherry pucha, güey ¡Qué es lo que me hace! ¡Sí! ¡Sí, hijo de su perra madre! ¡Pinche es petón! ¡Pinche es petón! Yo no vuelvo a comer comida ¡China, culero! ¿Cómo le hace? ¡Uh! ¡Ah! Parece que le hace como mono El cara de verga, güey ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame balas, pendejo! ¡Pura verga! ¡Le estoy disparando! Creo que... ¡Oh, le hago! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, la verga alcancé! ¡Le hago más daño cuando está en slow-mo, güey! Creo que esa es la técnica, güey ¡Ah, la verga! ¡¿Qué vas a hacer, pinche chino? ¡Mi pene no! ¡Oh, se encabronó! ¡Creo, güey! ¡Pura panza, güey! ¡Ve, ve, ve! ¡Todo lo que le dejé, güey! ¡A la verga le descargué todo un cartucho al puto! ¡Oh, no! Es que hay un momento en el cual se pone súper encabronado Y en ese momento no le hago tanto daño, güey ¡Quítate a la verga! ¡Oh, no! ¡Ya miré! ¡Pone ese escudito, güey! ¡Rápido, rápido! ¡Pinche viejito! ¡Quítate a la verga! ¡Pinche viejito bombo! ¡Ese puto qué onda! ¡Ay, las cherry puchas! ¡Casi mato a la cherry puchas, eh! ¡Verga! ¡Está todo el pepecillo! ¡Ahí es cuando le hago más daño! ¡No! ¡Venera, güey! ¡Le hago daño en slow-mo, güey! ¡Ya! ¡Aquí lo mato! ¡Aquí lo mato al cabrón, güey! ¡Yungi! ¡Kan! ¡Quién soy! ¡Qué chingados! ¡Ese pinche viejo loco! ¡Ándele, hijo de su puto! ¡No! ¡Mis pezoncitos! ¿Por qué traía brasier a todo esto, güey? ¡Mira nada más, cherry pucha! ¡Ay! ¡Cherry pucha! ¡Vámonos a casa, bebé! ¡Ay! ¡S nurse, Tony! ¡Es todavía vivo! ¡Déjame! ¡Vamos pioneros en la fusión de la canción y la danza! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay! Entonces, te dejaré crecero suave, largo antes de que te perdiste. ¡Oh! ¡Comaté! ¡Te recomiendo de morir! ¡Oh! ¡Mi abro! ¡Mi abro! Chinga tu madre, pinche gordo Chichón Has bloqueado un nuevo nivel En el modo arque... Güey, qué buena está la cherry pucha, güey La neta, güey Ok, ok A ver cómo nos fue, cabrón Puntuación Verga, me la estoy rifando, güey Yo creo que voy a estar como en el número uno Ay, seis gatitos, cabrón De ocho, eh No está tan mal Rango, dos estrellas Tiempo, dieciocho minutos Yo lo veo bien, eh Lo veo bien Pues yo creo que aquí voy a dejar este episodio No me la pasé más que matando Pero obviamente, pues Ya saben, ¿no? Viendo el culo a la cherry pucha Digo, me gustaría que me dejan en los comentarios ¿Cómo le pondrían ustedes? ¿O cómo le llamarían a esa pinche chinita nalgona? Yo le diría, no sé Chinalguita, güey O no, 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 güey Yo le diría nalgoncita, güey Nalgoncita de cariño Porque la neta Tiene unas buenas... Tiene un culo terriblemente monstruoso Ya saben, culo Jumanji Pero yo le diría nalgoncita, ¿no? Así que aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Y ya saben, si les gustó No olviden dejar su comentario Agregar los favoritos Darle me gusta Y por qué no Si quieren suscribirse al canal Así que Nos estamos viendo Rayo